Hola, hola a todos mis amigos, mis ojitos preciosos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bueno, espero que se encuentren muy, muy bien. Sean bienvenidos a mi canal de YouTube. En esta ocasión voy a hacerles una presentación, una breve presentación sobre mí y para que ustedes se sientan en confianza conmigo, así como yo también con todos ustedes y sepan algunos gustos míos para que, pues, por si de repente me quieren regalar algo, saben que regalarme, ¿verdad? Bueno, comencemos. Hola, mi nombre es Jessica González Gómez, soy de la comunidad de Santa María Tlauitoltepec. Eh, como si esas cosas pasaran, ¿verdad? Eh, ¿qué pensaron? ¿Que había llegado Mike Conchazo? No, ¿cómo creen? Y sí se lo copian sus pasos. Bueno, vamos a empezar ahora ya con nuestra presentación. Eh, mi nombre es Jessica González Gómez. Sí, sé que se están preguntando por qué mi nombre es tan raro. Ay, pero bueno, ni modus, mi papá quiso ponerlo así para que, pues, yo fuera muy única y especial. Bueno, de hecho, en una ocasión, bueno, en la prepa teníamos un profesor súper guapísimo, papacito y todo, que cada que pasaba la lista siempre me preguntaba, ¿cómo es tu nombre? Es Jessica Géxca. Y yo dentro de mí le decía, ay, profe, ¿qué pregunta es eso? Usted no puede decir, mi amor. No es cierto. Y ya le decía, Jessica, profesor, por favor. Y entonces, este, pues, ese es mi nombre y ustedes, pues, me conocen más que nada como en seriógicos. También se preguntarán que cuánto mido, cuánto mide este cuerpo suculento, hermoso. Bueno, pues, yo mido la sana distancia. ¿Adivinaron cuánto? Exactamente, 1.50. Un metro y medio. Así que estoy dentro de los rankings de chicas más tóxicas, fitufinas tóxicas, así que ni me quieran tirar la onda, ¿eh? Porque soy súper tóxica. Yo soy de un pueblo llamado Santa María Tlóvito Tltepec, que muchos lo conocen como cuna de músicos, que porque la mayoría de sus habitantes son músicos. Bueno, yo sé tocar de todo, de todo, menos, menos un instrumento, Jessica. Nunca pude ir a aprender o a una escuela de música a aprender a tocar. Pero eso sí, les puedo chutar. Bueno, ni sé qué, pues, a veces ni me sale, pero bueno. Pero bueno, chicas que, pues, no, no sé, no sé, tocar ningún instrumento, pero la mayoría, si saben, mi hermana, si saben, yo no. Y, pues, este pueblo es, este, perteneciente del estado de Oaxaca. Exactamente. Oaxaca, Oaxaca. Tierra de Guelaguetza. Ay, qué bonito es volar. A las once de la noche. A las once de la noche. Ya se rompió la, ya se rompió la, ya se rompió la meganadora. Y el vaso, me voy a tomar mi coca. Mi mamá me va a rellenar. Uy, ya se rompió, ¿qué vamos a hacer, verdad? Ya demostré un poquito que sí puedo ser representante de la, de, y tanto, pero bueno, ahí está, ¿va? Bueno, ahora continuamos con mi platillo favorito. ¿Cuál es mi platillo favorito? ¿Qué platillo es el que más me gusta? ¿Me gustas tú, bebé? ¡Ay, no es cierto! Bueno, este, mi platillo favorito es el chile relleno. Nombre, o sea, sabrosura. Me encanta el chile relleno. Puedo comer dos, tres platos de chile relleno. Nombre, de verdad, me encanta. Y, bueno, mi fecha de nacimiento es el 22 de junio de 1999. Claro que sí, 22 de agosto, justo cuando empieza el signo cáncer. Por eso es que en mí aprecian tanta, tanta belleza, tanta ternura. Y tengo una carita de ángel. Pero de los ángeles, azul, es bien cumbiandera. ¿Verdad? Ok, bueno. Entonces, este, otro gusto que tengo yo así, o que lo que más me encanta, me encanta, son los chocolates. ¡No, hombre, cómo amo los chocolates! Pero, ¿qué creen? Que soy un poquito rara porque los Ferrero no pasan conmigo. No sé, no me gustan. ¡Sí, mamada! Por más que son los chocolates, este, número uno, que pues son así súper deliciosos, no, no me gustan. Conmigo, el Kinder Relies y los Kisses. Eso sí, súper deliciosos. Así es que, cuando quieran regalarme algo, que sea el chocolate. ¿Ok? Y, pues, también se preguntarán cuáles son mis pasatiempos favoritos, ¿no? Porque, pues, luego me han preguntado mucho sobre eso. Pues, a mí, la verdad es que, lo primero, lo primero, ¿eh? Me encanta dormir. Uf, eso. Yo soy perezo. Ay, la verdad es que a veces, este, pues, es necesario dormir, ¿verdad? Pero, aparte de todo esto, me gusta mucho cantar, bailar, este, leer, más que nada, investigar cosas así, este, palabras raras y así investigar significados. Y luego me pregunta, me pregunto, ay, perdón, la lengua que se anda enterando. Y luego, de repente, me hago preguntas que, pues, no tienen respuestas, ¿no? Por ejemplo, no sé, qué preguntas, por ejemplo, eso, no sé, pues, no sé cuál era la respuesta. Ya se me fue. Este, bueno, creo que eso es todo por el momento. Ya después les traigo más cosas. Ustedes, en los comentarios, déjenme qué es lo que les gustaría saber sobre mí. Y, pues, yo, con mucho, mucho, ay, Dios mío, miren otra vez. Y yo, con mucho gusto, les respondo cada pregunta, ¿sale? Pero, bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificación para que les llegue cada video mío, ¿sale? ¡Adiós! ¡Lo quiero!